Las manifestaciones en favor de la democracia en Hong Kong, que no mermaron pese a la represión lanzada el último fin de semana, continuaron hoy con protestas multitudinarias en varios puntos de la región administrativa especial y eclipsaron la fiesta nacional más importante de China, que hoy conmemoró los 65 años de la creación de la República Popular en 1949. Las manifestaciones convocadas por el movimiento pro-democracia Occupy Central y que la prensa occidental denominó de inmediato la revolución de los paraguas, desafiaron el espíritu de solemnidad que intentan darle a esta fecha a las autoridades de Beijing. El movimiento, uno de los mayores desafíos al Partido Comunista Chino desde que controla la ciudad-estado, exige que se dé marcha atrás con la decisión de Beijing de preseleccionar los candidatos que se presentarán en los comicios de 2017, que serán los primeros con sufragio directo del territorio. Los líderes estudiantiles advirtieron hoy que si Leung, el presidente de Hong Kong, no renuncia, mañana intensificarán sus acciones, incluyendo posibles tomas de edificios gubernamentales, un desafío con el que se arriesgan a otra ronda de confrontación con la policía, que tras reprimir el fin de semana con gas lacrimógeno y carros hidrantes, se replegó en los últimos días y adoptó una política de no confrontación. Los medios de comunicación estatales chinos indicaron que el gobierno central pierde la paciencia con las protestas y pidieron el apoyo de una acción decisiva para acabar con ellas. No sé cuánto tiempo, pero creo que todos los hongkongers tendrán todos sus esfuerzos para lograr lo que quieren y expresar su opinión hasta que el gobierno pueda acción y responda a nuestras necesidades. Beijing tomó control de Hong Kong en 1997 en virtud de un acuerdo con el Reino Unido que garantizaba a sus 7 millones de habitantes una administración semi-autónoma así como derechos civiles y eventualmente libertades democráticas de las que carece el resto de los ciudadanos de la China comunista.